La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte impuso prisión preventiva contra un joven acusado de intentar asaltar a un agente policial durante hecho registrado en el sector Vistalvalle de San Francisco de Macorís. Se trata de Félix José Ceballos, alias Calín, de 24 años, a quien se le impuso medida de tres meses. Deberá cumplir en el centro de corrección de Vistalvalle. La policía fue agredida, fue intentado, no trae ni intento de atraco. Se defiende y ellos entonces disparan también hacia el vehículo donde estaba el policía, el sargento Salazar. Pues en el día de hoy, él quiso desriversar la situación o la realidad diciendo que eran a ellos que el sargento iba a atacar. Entonces se evidenció la máxima experiencia del tribunal de la jueza y la lógica dio a entender de que ciertamente lo que el sargento de la policía manifestó en su denuncia se corroboró ahí con la declaración de él y por eso entonces determinó la jueza acoger el pedimento del Ministerio Público, bueno, tres meses de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel departamental de la portaleza. O sea, nosotros estamos con testes y es la medida más idónea para que él responda a los hechos que se le están atribuyendo. Según el parte policial de la fecha, un sargento de la policía a quien identificaron como Salazar fue interceptado por Ceballos Santos y el nombrado Carlos Manuel García, de 21 años de edad, provistos de armas de fuego cuando cruzaba el reductor de velocidad cuando se desplazaba en las inmediaciones del referido sector. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.